Pa' bailar la cumbia costeña, pa' bailar la cumbia cantela Se precisa un llamador, una buena tumbadora Se precisa una cordión, mamá Una buena guacharata y un buenón para bebé, papá Una buena pa' usted, mi yo Y una negra bien sabrosa, hoy que me grita ¡Uepa, tope! 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 Pa' bailar la cumbia costeña, pa' bailar la cumbia cantela Se precisa un llamador, una buena tumbadora Se precisa una cordión mamá, una buena guacharata Un buen ron para bebé papá, una buena flauta en guillo Y una negra bien sabrosa hoy que ve ¡Vamos pa' mi gente, a los grandes! ¡Vamos! ¡Estar Castro se va, machique! ¡Esta, ey, ey! ¡Esta, ey! ¡Suscríbete al canal!